Buenos días con todos y con todas, siendo las ocho en punto de la mañana, vamos a dar inicio a nuestra sesión de consejo de la fecha 14 de agosto del año 2012 y como primer término vamos a pasar la lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valareso Núñez. Señorita Carmen Chauca Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bolíñez Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, entonces con el cuero reglamentario damos por iniciada la sesión y vamos al siguiente punto. Aprobación de actas. Acta de sesión ordinaria del consejo de fecha 19 de julio de 2012. Los señores representantes del consejo tienen el acta en su poder. Si hay alguna observación, por favor, sírvanse a indicarla. Si no la hay, vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo señalando la conformidad que puedan tener al respecto. El acta ha sido aprobada por unanimidad de los presentes. Siguiente punto, por favor. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido unos documentos, los mismos que van a darse lectura. Carta suscrita por el reverendo padre Michael Esgarioto de la parroquia Nuestra Señora del Carmen Carmelitas. Señor doctor Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores. De mi consideración, saludándolo cordialmente, me dirijo a usted con el propósito de expresarle mi sincero agradecimiento por el apoyo de parte de la Municipalidad de Miraflores durante la celebración de la fiesta en honor de nuestra patrona, Virgen del Carmen. En tal sentido, deseo manifestarle mi reconocimiento por su honrosa participación, así como por la ofrenda floral para Nuestra Señora del Carmen y el apoyo de serenazgo durante la procesión realizada el pasado sábado 14 de julio. El éxito alcanzado en nuestras festividades no hubiera sido posible sin su valioso concurso. Hago propicio la oportunidad para expresarle mi particular consideración y le solicito hacer extensiva a los colaboradores involucrados. Que el Señor lo bendiga y la Virgen del Carmen lo acompañe siempre. Suscrito por reverendo padre Michel Esgariotto, párroco de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Doctor Jorge Muñoz Huelz, de mi consideración, es muy grato dirigirme a usted, saludándolo cordialmente y pidiendo a la Virgen María, Madre de la Esperanza, proteja la labor que desarrolla en bien de nuestra comunidad miraflorina. Motiva a la presente a hacerle partícipe el agradecimiento de la comunidad educativa reparadora por el apoyo brindado el día jueves 28 de junio para la realización de la misa y procesión en homenaje al Sagrado Corazón de Jesús. Reiterándole los sentimientos de mi consideración y estima personal, me despido fraternalmente en Cristo, reverenda madre María Félix Araujo Claudio, directora del Colegio de la Reparación. Señor alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Huelz, Joe Walter Díaz Suranich, residente de la tercera cuadra de Vargas Machuca, urbanización San Antonio Miraflores, felicito las buenas obras que gracias a su gestión se están realizando en nuestro distrito. Como se sabe, en algunas ocasiones se critican a efectivos de serenazgo, pero también es necesario resaltar y felicitar a serenos que cumplen excelentemente su función, como es el caso del señor Luis Jara, que presta servicios en el Parque Tradiciones, el cual, con un saludo cordial, se dirige a cada vecino que transita por el mencionado parque. Inclusive, hace respetar las normas establecidas en el distrito, utilizando de una manera adecuada y sobre todo educada, que no sólo resalta los valores inculcados en su hogar, sino también los que son pilares en nuestro distrito. Esa felicitación no sólo es de mi parte, sino también de mi esposa e hijos, la cual le hacemos llegar con todo nuestro precio. Atentemente, Walter Díaz Suranich, vecino de Miraflores. La otra carta es una carta dirigida por la empresa Indeco. Señor alcalde, Jorge Muñoz Huelz, alcalde de la Municipalidad de Miraflores. Estimado señor alcalde, habiendo tomado conocimiento de la intervención del personal de serenazgo de la Municipalidad de Miraflores, el día 28 de julio del año incurso a las 03.45 horas, frustrando un hurto mayor en nuestro local, ubicado en Avenida Paseo de la República, 5099 Surquillo. Tenemos a bien dirigirnos a su despacho, con la finalidad de felicitar por su intermedio al sereno técnico Joaquín Ricardo Pichardo Durán, quien con gran valentía, decisión y responsabilidad intervino en los hechos. Esta actitud de servicio y responsabilidad, aunada al valor mostrado frente a delincuentes armados, que nos permitió recuperar parte de los bienes hurtados, no puede dejar de ser reconocida y resaltada por nuestra empresa Indeco. Y por ello también felicita a la Municipalidad por contar entre sus miembros a un trabajador con valores humanos dignos de elogio como el mostrado por el sereno mencionado. Atentamente, señor Juan Enrique Rivera de la Barra, gerente general de la empresa Indeco. El último documento, señor alcalde, es la solicitud presentada el día de ayer, un día antes de proceder a la notificación, el día 13 de agosto, por parte del regidor Luis Molina, quien solicita una licencia por el periodo de martes 14 al jueves 23, en virtud al artículo 9, numeral 27 de la Ley Orgánica Municipalidades. Solicita, por favor, comunicar a los miembros del Consejo Municipal. Es todo, señor alcalde. Bien, quiere decir que esa solicitud ha sido presentada después que se convocó a sesión. Por lo tanto, no ha sido considerada en la sesión del día de hoy como si está, por ejemplo, una licencia del regidor Luis Alberto Silva Nano, y también tenemos una autorización para la regidora Chau Cabalés por un potencial viaje en adelante. Sin embargo, creo que tendríamos nosotros que poner en conocimiento del Consejo este pedido y como es válido, si el Consejo lo considera pertinente, aceptar lo que pase a la orden del día. Entonces, consulto a los miembros del Consejo si están de acuerdo en que el pedido del regidor Silva Nano pase a la orden del día. Aquellos que estén a favor, señores, expresar un señal de conformidad. Ha sido aprobado para que pase a la orden del día. Siguiente punto. De estación, informes y pedidos. Hay un pedido de la regidora Chauca. Hay un pedido de la regidora Chauca. Adelante, regidora. Un informe. Adelante, regidora Chauca. Pido que sea breve, por su tiempo ya está corriendo, regidora. Es con relación al proceso del presupuesto participativo 2013. Son los resultados de acuerdo a las elecciones y de acuerdo al orden en que salieron los proyectos. El primero es implementación del sistema electrónico de control del tránsito del distrito de Miraflores, control y orden en el tránsito del distrito, que es por tres millones seiscientos. El segundo, implementación de nuevas unidades para el servicio de apoyo al ciudadano en el distrito de Miraflores, más y mejor apoyo para los vecinos miraflorinos, ochocientos mil soles. El tercero, almacenes equipados de defensa civil para la atención de desastres, dos millones. El cuarto, implementación y mejoramiento del centro de comando de seguridad ciudadana del distrito, la central de emergencia más moderna del país, dos millones. El quinto, intervención del espacio urbano para la remodelación de las calles adyacentes a la Casa Museo Ricardo Palma y Raúl Porras Barrenechea, 900 mil. Y el sexto, mejoramiento de la infraestructura vial de las zonas 9A y 9B, pistas, veredas y áreas verdes. Para estos proyectos se ha dispuesto la cantidad de 10 millones de soles. Bueno, luego de realizarse esta elección, se realizó la elección del Comité de Vigilancia, saliendo elegidos los señores Jorge Reusen, de la Junta 11A, el señor Bertín Díaz, de la Junta Vecinal 12C, la señora Patricia Esteves, de la Junta Vecinal 1B, y la señora María Ormeño, de la Junta Vecinal 1A, el señor José Carlos de la Fuente, de CONETVET. La siguiente tarea es la formalización del Consejo de Coordinación Local, la cual se comunicará oportunamente. Gracias, señor alcalde. Muy bien, muy agradecido. Regidora Patricia del Río de la Vida, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, cumpliendo con una promesa que se hizo a los vecinos, se creó la tarjeta BPM. Y en el marco de la ordenanza 355, que se publicó en el Aire del Peruano el 13 de julio del 2011, la Municipalidad de Miraflores ha iniciado por primera vez la distribución de la tarjeta denominada Vecino Puntual Miraflorino, BPM, a sus contribuyentes. Esta iniciativa será otorgada a quienes se encuentran el día en sus obligaciones tributarias, la misma que permite gozar de grandes beneficios como descuentos en los principales establecimientos comerciales del distrito, así como sorteos, entre otras cosas. La tarjeta del Vecino Puntual Miraflorino busca distinguir e identificar a los vecinos que vienen cumpliendo con el pago oportuno de sus tributos. La tarjeta del Vecino Puntual Miraflorino, además de ser un reconocimiento al vecino y de otorgarle un trato diferenciado y prioritario en los servicios que demanden en la Municipalidad de Miraflores, le va a dar la posibilidad de obtener descuentos y o beneficios en establecimientos comerciales con quienes la Municipalidad ha celebrado acuerdos de colaboración. De acuerdo a un cronograma y según la información trabajada por la Gerencia de Administración Tributaria, se tiene que al segundo vencimiento del año 2012 existen 20.341 contribuyentes que cumplen con la condición para ser un contribuyente BPM. Se ha iniciado la distribución de las primeras 17.500 tarjetas. Asimismo, se viene distribuyendo la guía de beneficios y promociones en la cual podrá encontrar cerca de 40 establecimientos de entretenimiento, cultura, gastronomía y belleza. Debiendo precisar que para ser efectivo la promoción y o el descuento, deberá presentar en el establecimiento su tarjeta BPM Card. Cabe recordar que el vencimiento de la tercera cuota para el pago del impuesto de prioridad y árbitro es correspondiente al año en curso, vence el 31 de agosto, fecha en que se hará una nueva evaluación pudiéndose incorporar más contribuyentes al programa BPM. Gracias. Muy agradecido. ¿Algún otro informe? No habiendo más informes en mesa, vamos a proceder entonces a ir al siguiente punto. Siguiente punto, señorita secretaria general. Estación pedido, señor alcalde. En esta estación se han presentado dos pedidos. Un pedido dirigido por los miembros, los señores regidores, miembros del Consejo Municipal, el mismo que voy a dar lectura. Carta número 13, guión 2012, guión SR, guión MM. Señor alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, de nuestra consideración. Los regidores, miembros del Consejo Municipal de Miraflores, expresan su preocupación ante las diversas publicaciones realizadas en los medios de comunicación respecto al proyecto del Hotel Giat que se pretende realizar debajo del Centro Comercial Arcomar a ser ejecutado por la empresa Fashion Center, SAC. A efectos de poder contar con una información adecuada y oportuna hacia los vecinos miraflorinos y a la comunidad en general y de conformidad a lo señalado en los artículos 10, número 2 de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, y 29 de la Ordenanza 144, Reglamento Interno del Consejo Municipal del Distrito de Miraflores, conviene manifestar lo siguiente. Se solicita a la autoridad autónoma del proyecto Costa Verde, emite un pronunciamiento técnico respecto a la compatibilidad del proyecto definitivo que pretende ejecutar la empresa Fashion Center, SAC, promotora del proyecto del Hotel Giat, con el plan maestro Costa Verde a fin de contar con la opinión técnica especializada de la autoridad competente. Esperando que nuestro pedido sea atendido, quedamos de usted. Bien, en una precisión, es el Hotel Giat, por si acaso, y esto viene con el pedido de todos los regidores, entiendo, ¿verdad? ¿Firmado por todos los regidores? Sí, señor alcalde. Muy bien, entonces, como tal, tenemos que debatir si esto pasa a la orden del día. Aquellos miembros del Consejo que estén de acuerdo en que pasa a la orden del día, sirvanse a levantar la mando en señal de conformidad. Esto pasa a la orden del día para ver después si esto se transforma en un acuerdo de Consejo. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Orden del día. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción de la adenda al contrato de concesión de la playa de estacionamiento subterráneo de Lóbalo Gutiérrez entre las municipalidades de Miraflores y San Isidro y la empresa Los Portales, S.A., que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Bien, al debate. Veo que esto viene también con dictamen de la respectiva comisión. Si no hay debate, vamos a proceder a votarlo. Aquellos que estén a favor, sírvanse de señalar su conformidad levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la municipalidad de Miraflores y la municipalidad provincial de Pisco y que forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Si no tenemos debate, procedemos a votar. Aquellos que estén a favor, sírvanse de expresar su conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta la donación de 3.261 libros de diversos autores, cuyo valorización asciende a 47.922 nuevos soles destinados a las bibliotecas municipales Ricardo Palma y Santa Cruz de Miraflores. Bien, al debate. También esto viene con un dictamen favorable. Aquellos que estén a favor, sírvanse de expresar su conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto, muchas gracias. Proyecto de acuerdo del Consejo que modifica el acuerdo del Consejo número 047-2012-MM de fecha 25 de junio del presente año, únicamente en el extremo referido a la fecha de licencia concedida al gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar, junto a la participación del jefe de compañía número 28 de Miraflores del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, debiéndose precisarse el que el periodo de dicha licencia corresponderá entre el 15 al 23 de agosto del presente año. Bien, hay un documento, según he podido apreciar, donde hay una precisión de las fechas de visita a las plantas donde se están trabajando los elementos que van a ser entregados a los bomberos de la compañía de bomberos número 28 de Miraflores, y se van a revisar las dos unidades que están en preparación. Esa es la razón por la cual hay una extensión del plazo, y eso es lo que se está debatiendo y votando en esta oportunidad. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresar su conformidad levantando la mano. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia de la regidora Carmen Milagro Chacoa Valdés y autoriza su viaje a Costa Rica por el periodo comprendido entre el 19 al 25 de agosto del presente año, a fin que representación de la Municipalidad de Miraflores participe en el Congreso Internacional de Gobiernos Locales, Estatales y Empresas Líderes Globales, de conformidad con los considerándose expuestos en el presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Luis Alberto Silva Nano, por el periodo comprendido entre el 10 al 31 de agosto del 2012, por motivos personales. Vamos a proceder a votar entonces la licencia solicitada por el regidor Silva Nano. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se le ha concedido la licencia al regidor Silva Nano. Siguiente punto. La votación ha sido por unanimidad, hago la precisión. Siguiente punto, por favor. Acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el regidor Luis Molina Arlés por el periodo comprendido entre el 14 al 23 de agosto del presente año por motivos personales. Al debate, si no hay debate, procedemos a votar la licencia solicitada por el regidor Molina. Aquellos que estén a favor de esta licencia, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Ha sido aprobada la licencia solicitada por el regidor Molina Arlés. Siguiente punto, por favor. Por unanimidad también, dicho ese paso. Siguiente punto. Acuerdo de consejo que aprueba la petición de los señores regidores del Consejo de Miraflores, contenida en la carta número 013-2012-SR-MM, de fecha 9 de agosto del presente año, a efectos de requerir a la autoridad autónoma del proyecto de Costa Verde, que emite el pronunciamiento técnico y demás pertinentes respecto a la compatibilidad del proyecto definitivo del Hotel Hyatt, que pretende ejecutar debajo del centro comercial Larcomar, la empresa Fashion Center SAC, de conformidad a las consideraciones expuestas. Presumo que esto va a tener unanimidad también porque viene con la solicitud de todos los miembros del Consejo, inclusive de aquellos que han pedido licencia para no estar en esta sesión. Vamos a proceder a votar esta solicitud. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresar la nacional de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. ¿Hay algún punto más, señorita secretaria general? Esto, señor alcalde. No habiendo más puntos que tratar, voy a solicitar la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que estén a favor, sírvanse a expresar la nacional de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, muy buen día y se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.